Nairo Quintana, ciclista colombiano del team Arqueda Samsic, tuvo esta mañana de viernes un accidente mientras entrenaba junto a su hermano Dayer y el también ciclista Cayetano Sarmiento en las vías del departamento de Boyacá, más exactamente en la carretera que conduce de la capital Tunja hasta el municipio de Motavita. El incidente se presentó, según versiones recogidas, por la imprudencia de un conductor que hizo una maniobra indebida. Al lugar del hecho se acercaron miembros de la policía nacional y funcionarios de la alcaldía de Motavita, quienes atendieron al ciclista y dieron parte de tranquilidad. En la cuenta de twitter de la alcaldía se puede leer el siguiente mensaje. El ciclista boyacense Nairo Quintana sufre un accidente en la vía nacional sector veredas al vial de Motavita. Un conductor realiza maniobra indebida y lo colisiona mientras realizaba su tradicional entrenamiento, informó la alcaldía de Motavita a través de su cuenta de twitter. Según funcionarios de la alcaldía de ese municipio luego de lo sucedido, Nairo tomó la decisión de desplazarse hasta su lugar de residencia para ser atendido ahí por personal médico. Don Luis Quintana, padre de Nairo, informó que el ciclista estaba realizando su matutino entrenamiento junto a galletano sarmiento y su hermano Dayer. Dijo que regularmente sale a las 6 de la mañana y regresa entre 1 y 2 de la tarde. Agregó que el accidente no fue grave, ya lo traen para la casa. El señor de un carro se acercó para tomarle la foto y lo tumbó. Información que fue corroborada por las autoridades policiales, quienes informaron que Nairo sólo tiene raspones en la rodilla y uno de sus codos. Nairo Quintana se prepara en carreteras del departamento para afrontar sus próximas carreras en Europa, que incluyen la Vuelta a Burgos, Tour de Lain y Criterion de Dauphiné, antes de su debut en el Tour de Francia el próximo 29 de agosto. También está a la espera de viajar a Europa junto a todos los ciclistas colombianos que militan en el World Tour, en un vuelo que por ahora está programado para el 19 de julio, pero que está en duda tras las restricciones que la Unión Europea puso a traslados desde la gran mayoría de países americanos hacia su territorio.